Bienvenidos a este audio de etnoprogramación, liberando situaciones preocupantes. La preocupación es una reacción automática para resolver nuestros problemas. Es una emoción frecuente que surge cuando sentimos dudas sobre el futuro. Hay personas que se preocupan por cosas sin importancia y trivialidades. Y también brota cuando una persona está pasando por una mala situación económica. El hecho de verse endeudado, endeudada y no poder cubrir las necesidades básicas propias o de su familia, puede generar malestar, preocupación o nerviosismo, entre otros. Sin importar el estatus económico al que pertenezca. Este audio es solo una herramienta que te dará el espacio y tiempo, la oportunidad de observar qué es lo que está provocando esa preocupación en tu vida. Y la sueltes, te liberes a través de un ejercicio de visualización que realizaremos. Escucha en un lugar donde puedas relajarte. Ponte cómodo. Cómoda. Descansa las manos a tus costados. Y suavemente permite que tus párpados se cierren. Simplemente, comienza a relajarte, dejando ir cualquier sensación de tensión. En este momento, nada importa. Nada importa. Y a medida que empiezas a sentirte más y más relajado, relajada. Dejas ir cualquier situación que puede haber estado girando en tu mente, en tus pensamientos, con frecuencia. Quiero que tomes un par de respiraciones profundas. Llena lentamente tus pulmones con aire fresco. Y mientras exhalas, te relajas más y más con cada respiración. Empiezas a sentirte cada vez más relajado, más relajada. Más y más cómodamente. Y sientes como tu cuerpo se hunde ahí, en el lugar donde te encuentras ahora. Notarás lo relajado, que se ha vuelto todo tu cuerpo, desde lo alto de tu cabeza, hasta la punta de tus pies. Tus párpados se han vuelto muy pesados, y los músculos de tu cara se relajan. Una ola de relajación se extiende por tu cuello, y por los hombros, pasando por los brazos, hasta la punta de tus dedos de tus manos. Y tus brazos se vuelven tan pesados, como el plomo. Te das cuenta que dentro de ti, está creciendo un sentimiento de paz, muy agradable. Un sentimiento de calma, y satisfacción. Siente relajados todos tus músculos de tu pecho y abdomen. Y todos los músculos de tu espalda, también se relajan. Y a medida que te relajas más y más, dejas que esta ola de relajación. Se extienda por tus piernas, para que tus piernas se vuelvan tan pesadas, como el plomo. Y cada músculo de tus piernas, se relaja, para que estés completamente relajado. Desde la parte superior de tu cabeza, hasta la punta de los dedos. Desde la parte superior de tus pies, relájate. Relájate. A medida que comienzas tu viaje, hacia tu propio mundo interior. A esta parte única y especial de ti, a la que solo, tú puedes ir. Sigue soltando, cualquier pensamiento y sentimiento negativo. Y cualquier sonido a tu alrededor, o a tu distancia, se desvanece. El único sonido que te importa, será el sonido de mi voz. Mi voz continuará llevándote, más y más profundo, en un maravilloso estado de relajación. Y tal vez, descubras que tu mente, comienza a divagar. Y no importa a dónde vayas, mi voz viajará contigo, a todo momento. A medida que te instales, más profundamente, en esa encantadora sensación de calma, y paz. Te das cuenta, de lo cómodo, y relajado, que está tu cuerpo. Mi cuerpo, estoy dejando ir, todas mis preocupaciones. Mi cuerpo, está relajado y en paz. Mi mente, está tranquila. Cada vez, me relajo más. Cada día, estoy más en paz. Estoy empezando, a sentirme con equilibrio y tranquilidad. Estar en un estado de paz, es normal para mí. Puedo dejar de lado, cualquier pensamiento o preocupación de dinero, sin esfuerzo. Mientras más me relajo, más posibilidades de generar dinero, surgen dentro de mí. Y tú sabes, mejor que nadie, que esta relajación, tiene cualidades sanadoras. Tiene la capacidad, tiene la capacidad de resolver problemas, de una manera muy especial. Y realmente, quiero que te beneficies, y disfrutes de esta experiencia. Que te des la oportunidad, que te des la oportunidad de experimentar, un cambio positivo, para tu beneficio. En este momento, no sé si te estás dando cuenta, de esos cambios. Y me pregunto, si te sorprenderá, descubrir más tarde o mañana, que esos cambios, ya han comenzado, sin ningún esfuerzo de tu parte. Y ahora, mientras continúo hablando, te das cuenta, que puedes escuchar, todo lo que diga, aunque tu mente se distraiga, tal como lo haces a veces, cuando estás leyendo un libro, o platicando con alguien. Y aunque tu mente se desvíe, y se vaya lejos por unos momentos, procesarás, cosas importantes para ti. Ahora, me gustaría que empieces a permitirte, a imaginar algo. Imagina que estás caminando, por un camino rodeado de montañas. Y realmente, no sé con certeza, todas las cosas hermosas, que notarás, en este viaje. Quizás, disfrutes de los tonos de colores, en el cielo. O seas consciente, de los altos árboles, que se destacan en el horizonte. observa un cielo con nubes blancas, y esponjosas, flotando suavemente. disfruta de los sonidos de la naturaleza, el sonido del viento en los árboles, y el fluir del agua, en un arroyo cercano. el canto de los pájaros o aves. Y mientras caminas, me gustaría que imagines, que llevas una mochila grande y pesada en tu espalda. que a medida que caminas, la mochila se hace más y más pesada con cada paso que das. esta mochila está llena de todo tipo de emociones pasadas y negativas y todas tus preocupaciones. las emociones pasadas y negativas de tu pasado, de tu futuro o de tu presente pueden ser las cosas que a veces te ponen ansioso, ansiosa y preocupado. o ambas. esta mochila contiene todas tus preocupaciones, miedo, incertidumbre y angustia. sigues caminando y comienza a subir un pequeño cerro y mientras subes sientes más y más pesada la mochila. pero ¿sabes qué? a poca distancia llegarás a la cima del cerro y cuando llegues arriba verás un campo grande y abierto con hermosa hierba verde y flores de preciosos colores ahora camina hacia el campo y puedes ver y sentir la belleza de todo lo que te rodea ahí no muy lejos de ti se ve que hay un globo aerostático grande y muy colorido debajo del globo hay una canasta grande lo suficientemente grande como para transportar a varias personas y varios artículos pesados para evitar que globo se aleje flotando está atado con cuerdas grandes y fuertes caminas caminas hacia el globo y observas que dentro de la canasta en la parte de abajo hay una caja de madera grande y fuerte puedes levantar la tapa de la caja de madera y verás que está vacía ahora debes estar tan cansado tan cansada de llevar en tu vida esa carga tan pesada de angustia y preocupación quítate esa mochila pesada y tírala al suelo descansa y relájate y siente eso en todo tu cuerpo ahora te sientes liviano ahora te sientes liviano liviana y sabes que es el momento para soltar esas emociones viejas y dañinas estás listo estás lista para dejar ir lo que te ha causado tanto malestar y sufrimiento en tu vida en un momento te voy a pedir que abras esa mochila y dentro encontrarás algunos objetos que representan todas las cosas negativas que te han hecho perder tu tranquilidad tu paz estos objetos te han estado agobiando por algún tiempo han estado estresándote y causando mucho daño al punto en que tu cuerpo había comenzado a resentirlo mira dentro de la mochila y revisa qué cosas qué situaciones te han causado te han causado esta ansiedad esta preocupación o angustia en tu vida voy a hacer voy a hacer una pausa para que revises todas esas situaciones que te han causado preocupación o angustia y que están dentro de esta mochila la cual cargabas observalas que te han causado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora, quiero pedirte que tomes cada situación como si fuera un objeto. Así que adelante, arroja todos esos objetos a la caja, tíralos. Todos, despréndete de ellos. Dios, tienes delante de ti la oportunidad de eliminar todo lo que te angustia, todo lo que te preocupa. Y eso se siente muy bien. Muy bien. No te quedes con ninguna, tíralo todo. Y creo que te alegrará notar que con cada objeto, situación, que arrojas esos sentimientos de ansiedad, estrés y preocupación se van. Ya no tienen peso en tu vida, porque los estás arrojando lejos de ti. Y eso te da alivio. Es como si estuvieras limpiando y sintiéndote libre. Y mientras te desprendes de todo lo negativo, crece en ti una sensación de seguridad, de tranquilidad. Y de comodidad. Y de comodidad. Y se siente tan bien. Y cuando hayas arrojado el último objeto o situación a la caja, y la última sensación negativa, cierra la tapa de la caja, con fuerza, porque es posible que se encuentre a tope. Y eso está bien, porque significa que te desprendiste de todo lo que no necesitas, todo lo que no quieres en tu vida. Y ahora, usando un gran cuchillo o hacha que encontrarás en el suelo cerca de ti, corta las cuerdas que sujetan el globo aerostático. Córtalas. Córtalas. Córtalas ahora. Y suelta el globo. Solo suéltalo. Córtalas. 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 A medida que el globo sube más y más hacia el lejano azul del cielo, sientes una sensación de alivio, increíble, respira y siéntelo. Incluso puedes sentir un deseo de llorar de alegría. Y a medida que va desapareciendo el globo, te inundará una enorme sensación de paz, comodidad y alivio profundo. Disfruta de esas sensaciones y deja que te llenen de alegría y felicidad. Deja que tu cuerpo y tu mente sanen, sabiendo que esta curación puede continuar en los próximos días para que sea completa y definitiva. En unos momentos más, contaré hasta cinco y con cada número, quiero que sientas esa sensación de alivio en tu corazón y en todo tu cuerpo. Te has desprendido de toda esa carga. Y al llegar a cinco, abrirás tus ojos y te sentirás increíblemente bien. Uno. Siente la ligereza de tu cuerpo. Dos. Siente por todo tu cuerpo esa energía positiva, esa buena vibra, que ha despertado dentro de ti. Tres. Respira profundo y empieza a estar un poco más consciente, a notar el cambio de tono de mi voz, y a prepararte para sentirte todavía mejor. Cuatro. Ya casi completamente despierto y alerta, pero con una gran sonrisa, sabiendo que hoy en adelante te sentirás mucho, pero mucho mejor. Preparándote para abrir tus ojos, en el momento en que te diga el siguiente número. Cinco. Abre tus ojos, y prepárate para continuar tu día, de la mejor manera, con una gran sonrisa, y sabiendo que cada vez que respiras, significa que puedes sonreír. Abre tus ojos, en el momento en que te diga el siguiente número de tono 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 de tono. Abre tus ojos, en el momento en que te diga el siguiente número de tono 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 de tono.